Shackleton Kids presenta Valentina, un oso en el banquete real ¿Está todo listo? ¿Todo a punto? Llegarán en cualquier momento Todo irá bien, Majestad Ya verás como todo saldrá super bien, papá Además estamos aquí para ayudarte Si tú lo dices Empieza la fiesta del reino de Dondolot Llegan los camareros con tortilla de patatas, faisán asado, pan, fruta y... Falta el queso Valentina se marcha con Sammy hacia la cocina Pero ni siquiera han cruzado el umbral cuando... Con vestidos de largas colas entran las damas y las condesas Con sombreros emplumados, los marqueses y señores ¡Ah! ¡Una bestia! ¿Dónde? ¡Allí! ¡Abajo! ¿Pero qué es? ¿Un dragón? Pues no, un oso ¡Venid! ¡Venid a contemplar al oso bailarín! ¡Un centavo por cabeza, por favor! ¿Pero quién es ese tipejo? Es Don Avaro, el domador Esto no me gusta nada Pobre cachorro, ¿qué podemos hacer? ¡Liberarlo! Poco después, Pepe, el fiel halcón de Valentina, cae en picado Coge el sombrero de plumas de Don Avaro y se lo lleva volando Don Avaro empieza a perseguir a Pepe Sammy pronuncia un hechizo y... ¡Puf! La cadena del osedno se transforma en una serpentina ¡El osedno huye! Después de dar una vuelta entera a las murallas Pepe deja caer el sombrero Don Avaro lo atrapa en el aire Y maldiciendo regresa a la plaza Pero el osedno ya no está allí ¡Daré una recompensa al que la encuentre! Yo encontraré a la bestia En el interior del castillo, Valentina y Sammy están buscando a los edno ¿Estará en la sala de armas? No, ahí no está ¿Detrás del trono? Tampoco ¿Bajo la mesa redonda? Pues no, allí tampoco De pronto escuchan un gruñido Viene de los aposentos de los reyes ¡Aquí está! Desgraciadamente el caballero rojo acude raudo él también a los aposentos reales Valentina oye llegar al malvado caballero Justo a tiempo para tener una idea que susurra al oído de Sammy Y este, en un periquete, hace su magia Teddy es el peluche de la reina Pobre de aquel que le ponga la mano encima Está bien, está bien El caballero rojo se va Entonces Sammy chasquea los dedos Y el peluche vuelve a ser el osedno de siempre ¡Aquí está! Princesa, ¿te parece el momento de pensar en qué ponerte? Esto no es un armario, es un pasadizo secreto ¡Oscuro como el carbón y lleno de telarañas! Valentina, Sammy y el osedno se arman de valor y se adentran en el pasadizo secreto Hasta que por fin ven una luz y sienten un aroma a tortilla de patatas Así que ahí es a donde conduce el pasadizo secreto ¡A la cocina del castillo! Apenas tienen tiempo de ocultarse tras un saco de arena Porque enseguida aparecen en la entrada el caballero rojo y don Avaro ¡Rápido, Sammy! ¡Hay que transformar otra vez al osedno! ¡El queso! Sammy pronuncia unas palabras mágicas Y donde antes había un osedno Ahora parece una gran pieza de queso manchego curado Se ponen en marcha con el osedno queso hacia la salida Pero el caballero rojo se fija en ellos ¿Qué está pasando aquí? ¡Vosotros dos! ¡Llevaos ese queso! ¡El rey lo está esperando desde hace rato! Y así, al fin, logran salir de la cocina En mitad de un claro rodeado por una densa arboleda Sammy chasquea los dedos Y el queso vuelve a transformarse en osedno De repente, aparecen dos osos ¡Son sus padres! ¡Valentina! ¡Sammy! ¿Dónde os habíais metido? La princesa y su escudero le cuentan al maestro su aventura Y aquí termina la historia de Valentina, la casi caballera Y de Sammy, el mago escudero Sin duda continuará Porque Valentina siempre acude a la llamada de la aventura Si quieres saber más, no te pierdas los libros de la colección Valentina, la princesa caballera, ya en librerías Y no olvides suscribirte a nuestro canal de YouTube